Hola, ¿qué tal, Diego? Encantada de conocerte. Encantado. Súper ansiosa también. Quería saber, he visto un pequeño adelanto, hemos visto un pequeño adelanto de la película. Quería saber más o menos su personaje, Cassian. Es como un personaje que requiere bastante acción, por lo que te he visto también así, peleando en algunas escenas. ¿Qué cosa requirió todo esto? ¿De repente tuviste alguna, no sé, preparación física especial o algo? Pues sí. Primero que nada, como un nada más acondicionamiento físico, porque yo pocas veces había pasado por un gimnasio y si pasaba era como para ver si habían guapas y me quedaba hacer como que hacía ejercicio, pero no soy un tipo que normalmente vaya al gimnasio. Y esta película requería mucho entrenamiento, mucha resistencia, porque las escenas eran demandantes y además no es como que cuando se hacía acción entraban los stunts y hacían los dobles, hacían las escenas. Aquí éramos nosotros. Y mucho de la película es estar corriendo, brincando, en plena batalla, cayendo. Luego había que hacer mucho entrenamiento también como de las escenas de acción y de las peleas y demás. La verdad es que sí fue un mundo que normalmente en las películas que yo hago nunca le había entrado. Y fue muy divertido, pero sí estuvo pesado, la verdad. Lo más difícil fue terminar. Cuando me dijeron que ya se me había acabado el 20, yo quería seguir disparando lásers y peleándome con Stormtroopers, pero se acabó. Y cuando se acabó me tuve que regresar a casa y además sin poder contarle a nadie qué había hecho, porque nadie podía saber nada. Lo más difícil fue guardar el secreto. Lo más difícil hasta ahora sigue siendo guardar el secreto. Claro, pero todavía no puedes revelar nada. No puedo decir nada, no puedo decir nada. ¿Sabes? Esa sensación cuando te tomas unos tequilas, te empiezas a emborrachar y de repente dices ¡Ay, ya estoy medio borracho! ¡Chin, chin, chin! No, 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 que se me baje, porque si no voy a acabar contando todo. Esa sensación la llevo teniendo dos años, ¿no? Ya me urge que la película se estrene. Por ahí escuché que eras fanático de toda la sala de películas. Las primeras tres, sobre todo, fueron las que me marcaron, ¿no? Porque por edad también, o sea, a los seis años vi la primera, bueno, lo que hoy llamamos a New Hope. Después, pues sí, cuatro, cinco y seis, digamos que son las películas que vi en esa edad en la que me marcaron. Luego ya mi gusto por el cine se fue volviendo más variado y luego ya de más trabajaba. Las siguientes tres, las precuelas, ¿no? Las de la uno, dos y tres. Entonces, también las vi, ¿eh? Pero digamos que mi fanatismo, mi conexión total se dio con esas primeras. Y si has sido como fanático de esas primeras, ¿cuál fue tu reacción cuando te dijeron, oye, estás contratado para Rock One? Pues brinqué de alegría, me sentí emocionadísimo. De repente me empezó a entrar un pánico total, este, y era eso, una mezcla de emociones, ¿no? Y han sido, esa mezcla de emociones me sigue acompañando. Hoy me levanté a las seis de la mañana. Nunca en mi vida me he levantado una hora antes de lo que suena mi despertador para ir a hacer promoción. No me pasa, al revés, te quedas dormido, dices, ay, no, ahí vamos, bueno, ok. Ay, órale, pues aquí me levanté a las seis así como ansioso, como con ganas de que ya empezara, porque llevo esperando este momento también un rato de mi vida, ¿no? Pero claro que haría una película que se filme en Perú, Feliz de la Vida. De hecho, no conozco Perú y eso me da una pena terrible. ¿Deberías? Sí, además debería porque la comida peruana me mata, este, y sé que además es un lugar hermoso por lo que he leído y me han contado, ya iré pronto, espero. Buenísimo. Y regresando un poco al tema de Rogue One, aparte de Cassian, que asumo que te has encariñado con tu personaje, con un actor normal que se encariñe con un personaje, ¿qué otro personaje de la película te gustaría, o te hubiera gustado si tuvieras la opción elegir? Me hubiera gustado hacer Darth, Darth Vader, meterme en ese traje. Lo hice muchas veces de niño, pero en la versión mini, este, claro, imagínate llegar y nada más, o sea, llegar a un lugar y poder hacer y que todo el mundo te voltee a ver así con una cara de respeto y dije, yo tenía una debilidad por Darth Vader cuando era niño. El lado oscuro siempre me ha estado llamando. El lado oscuro y nada, que en esta película es todo lo contrario. Por suerte me toca representar a los buenos. Sí, bueno, ser malo también es divertido de vez en cuando. Jugar a ser malo es divertido, ser malo no creo que sea divertido. No, claro, jugar, o sea, sí, mal dicho. Gracias, Diego. Un saludo a todos los que escuchan Radio Planeta, saludos a Perú, ojalá vayan a ver Rock One este diciembre en todos los cines. Pásenla bien y feliz año.